Eso es lo que me encanta de la lectura. Uno encuentra en un libro un detalle que le despierta interés, y ese detalle lo lleva a otro libro, y allí encuentra otro detalle que lo lleva a un tercer libro. Es una progresión geométrica, sin un final a la vista y sin otro motivo que no sea el simple gozo. Hola, angelitos lectores, yo soy Lupita, bienvenidos a Lupita Angel. Hoy vengo a platicarles acerca de una de mis mejores lecturas de este año, y es que puedo asegurarlo porque me encantó. Y es un libro que desde mi punto de vista tiene todas las características para volverse un clásico del género. Y se trata de La Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata... Y se trata de La Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata de Wernsey de Mary Ann Schiffer y Annie Barrows. Primero les voy a decir los datos técnicos del libro. Este es distribuido por Editorial Océano en la Editorial Salamandra y está compuesto por 298 páginas. Cabe destacar que es una novela epistolar, eso quiere decir que está escrito a través de cartas. Nuestra historia se lleva a cabo los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial, eso quiere decir que es una novela posguerra. Nuestra protagonista se llama Juliet y ella es escritora en un periódico. Durante la guerra ella estuvo escribiendo una columna en la que ella quería demostrarle a las personas que a pesar de la guerra ellos todavía podían reírse de situaciones. Ella vive en Londres y aunque ya acabó la guerra, todavía te cuenta acerca de los estragos que causó y que sigue causando con las personas a pesar de que ya lleva meses de haberse terminado. Gracias a esta columna Juliet se ha vuelto reconocida en el mundo de la escritura y ahora se encuentra haciendo una pequeña gira para promocionar un libro en el que recopilaron todas las columnas que ella escribió en el periódico. Es entonces cuando ella recibe un paquete. Este proviene de Wernsey, una pequeña isla que está ubicada más cerca de Francia que de Inglaterra pero que pertenece a este último país. Por aquí voy a tratar de dejarles un mapa. Y en esta carta este hombre le dice a Juliet que indirectamente ese libro le salvó la vida. Esto es importante porque el libro pertenecía a Juliet y ella tuvo que vender algunos de sus libros después de que una de las bombas en la guerra cayera sobre su departamento y lo destruyera todo. Este libro fue a parar a Wernsey y gracias a un club de lectura fundado ahí muchos de los habitantes salvaron su vida. De esta forma después de recibir esta carta Juliet comienza a enviarse o a tener una correspondencia no solo con este hombre sino con varias de las personas de Wernsey y después de varias cartas ella se enamora del lugar y quiere conocerlo. Quiere conocer a todas las personas que le han estado relatando todo lo que pasó durante la ocupación alemana en esta isla y cómo afectó a esas personas y así es que decide viajar a Wernsey para escribir un libro considerando todo lo que le han contado. El cómo es que un club de lectura puede salvar la vida de unas personas y quién estuvo involucrado para esto es de lo que relata este libro. Juliet se dará cuenta que la ocupación te demuestra o saca el lado bueno y malo de todas las personas y conocerá a unos amigos entrañables que no solo la harán comprender mucho sobre la guerra sino también sobre la esencia humana y el amor verdadero. Antes de que piensen que este libro relata un amor meloso no es así. Digo que el libro habla de amor porque nos habla de toda clase de amor. El amor entre amigos, el amor fraternal, el amor de pareja, el amor de hermanos, el amor de padres y la fuerza y lazos tan fuertes que se crean cuando un grupo de personas realiza una actividad en conjunto. El libro está muy muy bien hecho. Debo decir que tiene tres puntos que yo le puedo reconocer que me hicieron amar. El primero de ellos es que nos relata lo que pasa después de la guerra. Muchas historias se centran en la guerra y cómo es que la gente sufre en esa época. Este te demuestra que después de terminar la guerra el sufrimiento todavía no acaba. Que hay escasez de productos, que las personas mueren y muchos no están enterados, que cuando un país se pelea con otro los que más sufren son el pueblo. Y me gusta porque te lo relata de una manera muy realista. Desde la manera en la que te dice que Londres tenía muchos edificios caídos y que afectó mucho a la ciudad, pero también te pone el otro lado en el que te demuestra que sin importar las clases sociales o las edades de las personas en una guerra todos pierden. El segundo aporto por el que me encantó es que, aunque la protagonista es Juliet y su correspondencia, porque son sus cartas, aparecen muchísimos personajes de los cuales te enamoras. Y son muchas historias en una, que al final se van a ver entrecruzadas y te van a enseñar que todos estamos unidos. Me gustó mucho cómo es que aprendes de cada uno de los protagonistas y de su manera de pensar. Y cómo es que todas las vivencias de las personas te pueden dejar una enseñanza. Y finalmente, el tercer punto, es que tiene toques de romance, pero que no se sienten. Realmente la historia de amor de Juliet se desarrolla en las últimas cinco páginas. Y esto puede ser positivo y negativo. Me encantó sentir que el amor romántico estaba ahí, pero que no era el centro de la historia. Que nuestra protagonista podía ser la protagonista, pero que muchos tomaban su voz durante el libro. Ya que ella hablaba de ellos a través de sus cartas. El único punto negativo que le puedo rescatar al libro, es que las últimas páginas o el cierre de la historia es demasiado acelerado. Debo reconocer que esto puede resultar como frustrante, porque dices, cómo es que todo esto se cerró de manera tan rápida. Sin embargo, a mí se me hizo muy bonito y creo que la conclusión es buena. Creo que esto se debe más que nada a que, como ustedes pueden ver, el libro está escrito, o dice que está escrito por dos personas. El escritor original es Marianne Schiffer. Ella y su sobrina, que es Annie Burroughs, están como coautoras. Y es que cuando le dijeron a Marianne que su libro iba a ser publicado, ella descubrió que tenía una enfermedad terminal. Y le pidió a su sobrina el ayudarle a terminar el libro. Y es que el libro, como yo tengo entendido gracias a unas cartas que vienen al final, que escribieron las autoras, ambas, cada quien una. Te explica que aparentemente ya estaba terminado y solo Annie Burroughs tuvo que darle como el toque final y arreglar algunos asuntos que la editorial había pedido que cambiaran o que mejoraran. Así que en sí la historia estaba así, solo tuvo que darle toques y por algunos cambios ella tenía que cambiar ciertas cosas de la historia. Eso decidieron escribir en los libros que el libro era coescrito entre las dos. La verdad es que el libro me fascinó. Es una lectura muy rápida. El hecho de que sea escrito a través de cartas lo facilita demasiado. Y creo que mi parte favorita es cómo es que la autora se centra mucho en esta sociedad literaria que salvó la vida de varias personas. Así que no les voy a decir por qué para que lo lean. Pero que al mismo tiempo te demuestra que cada uno puede tener su estilo de lectura, sus preferencias y que a pesar de eso seguimos siendo todos lectores. Al mismo tiempo te enseña que eso en lugar de desunir, une. Todos los lectores estamos unidos por unos lazos invisibles que nos hacen entendernos unos a otros a pesar de lo diferentes que podamos ser. El libro me gustó porque te demuestra cómo es que los libros pueden salvarte la vida y que el conocimiento nunca está de más. E incluso puede enseñarte valores tan importantes como la empatía. Y si mi emoción no les transmite lo que realmente me hizo sentir ese libro, vivanlo ustedes mismos y denle una oportunidad y verán cómo es que Werensey y todos sus habitantes los conquistan. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que me dejen en sus comentarios si ustedes ya lo leyeron, qué les pareció o si les interesó. Nos vemos la siguiente vez. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias por ver el video